¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día hablando de las últimas cosas que hemos visto dentro del juego y en sí noticias referentes a WoW. Pero antes de empezar a recordarles que ya he estado sorteando dos meses de juego y tuvimos dos ganadores, como también ayer se sorteó el juego de Shaulance y un brochacho ya está preparado para jugar la próxima expansión. Así que ahora anunciarles que estaré sorteando nuevamente dos meses más de juego. Abajo en la descripción del video, como también en un mensaje piñado, les estaré poniendo el post al concurso y podrán pues enterarse que tienen que hacer para participar. Muchas gracias por el apoyo con todo esto mis bros y espero tengan suerte. Ahora sí, entrando al video quería hablarles primero de una de las noticias que más me han motivado esta semana y es por supuesto el regreso del gran Chris Metzen al mundo de los videojuegos. Si bien este no se retiró del todo, sí se fue de Blizzard como desarrollador, pero aún así seguía siendo actor de voz como para personajes como Thrall u otros personajes de Starcraft o Diablo. Este ya no estaba desarrollando, creando algo que en un inicio era una pasión muy grande para él y que movió toda la historia del juego de Warcraft. Fue un gran golpe para toda la comunidad cuando se retiró y es genial verlo de nuevo en un proyecto llamado ahora como Warchief Gaming. Esta compañía ha sido fundada con otro desarrollador, un gran desarrollador, Mike Hillmartin. Este proyecto es para todo tipo de juegos, desde juegos de mesa al estilo de Dungeons & Dragons, como quizás posiblemente juegos online a futuro, dependiendo también del interés del público. Pero lo genial de todo esto es que es un gran proyecto que ayuda a muchos nuevos desarrolladores en potencia que tal vez hasta salgan y terminen siendo posibles desarrolladores para el mismo juego de WoW. Creo muchos han visto estas salidas últimamente de desarrolladores antiguos como algo negativo para la compañía, pero creo realmente dentro de todo es algo muy muy positivo. Y hablando de todo esto, vamos a la siguiente noticia, el cual es la salida de un grande de Blizzard, el diseñador general narrativo Dave Kozak. Uno de los grandes que ha estado ahí tras bambalinas en los últimos 12 años y que hemos podido ver múltiples veces en distintos paneles de preguntas y respuestas, como The WoW en la BlizzCon, como también teniendo un rol importante para el juego de Hearthstone o anuncios en sí de las nuevas cinemáticas o trayendo un nuevo contenido para los jugadores. Al parecer ahora Kozak decidió abrirse y entrar a una nueva compañía llamada como Deviation Games, liderada por el CEO y cofundador David Anthony, productor de Call of Duty en la Sony y Microsoft. Kozak será un director creativo aquí, así que tiene muchos pero muchos proyectos importantes y secretos. Todavía no se ha mostrado nada de esta compañía en general, como un juego bandera o algo así, pero sé que de todas maneras harás noticia una vez que salga algo importante. De todas formas, creo es necesario remarcar el increíble trabajo que hizo Dave Kozak por WoW, y que de hecho seguirá acompañándonos por mucho tiempo, ya que tiene muchos objetos dentro del juego nombrados en su honor, como por ejemplo el martillo explosivo de Sierra Silex, que en inglés es llamado como Finn Locks Blaze Hammer. Aquí lo importante es el nombre de Fling Locks, ya que proviene de una serie de cómics escritos por él, donde los protagonistas eran dos personajes llamados como Fargo y Fling Lock. Por otro lado, hace unos días se anunció el arreglo de algunas mecánicas en cuanto a las mazmorras y la cantidad de experiencia que se podía obtener de ellas. Al parecer antes, acorde al número de jugadores que estaban dentro de la parte o grupo, la experiencia podría incrementar considerablemente, y esto llevó a muchos a tratar de solear mazmorras con alguien de menor nivel y obtener la mayor cantidad de experiencia posible. Esto ahora se ha cambiado, así que sin importar cuántas personas estén dentro del grupo, si se encuentran dentro de una mazmorra, toda la experiencia obtenida será dividida entre 5, así solo sean 2. De esta forma se elimina prácticas que tal vez no van acorde a las ideas de Blizzard, de cómo disfrutar tal vez toda esta idea del juego, pero por supuesto esto ha causado alguna controversia por ahí, muchos se han molestado, creyendo que Blizzard debería simplemente dejar a los jugadores que jueguen el juego como mejor les venga, como más les guste, y no seguir una línea establecida. Aún así, creo yo debe haber algún orden, y sabemos pues cómo todas estas cosas pueden llegar a ser explotadas, como por carries, por oro, y por ende por ahí, crear algunas estafas. De esta manera las mazmorras recibirán cierta mejora en este aspecto también para recibir un poco más de experiencia y equilibrarse con la nueva forma de subir de nivel, ya que hasta cierto punto actualmente conviene más hacer simplemente misiones a estar entrando a una mazmorra. Y por último mis bros hablar un poco de las cosas que se han estado haciendo últimamente dentro de la beta de Shadowlands. Actualmente se han ido cambiando poco a poco los conductos o sistemas que hemos estado conociendo, e inclusive con las legendarias, que se han estado reduciendo poco a poco la importancia que estas cumplirán. Sí, serán geniales, las vamos a estar usando, pero no serán algo definitivo para toda la experiencia. Con los conductos únicos de cada pacto o curia generando un desbalance tan desproporcionado, parece que ahora están haciéndolo de una manera un poco más general. Sí, te darán ventajas, pero no tales como para estar ligado a un pacto que ni te gusta. Esto lo hemos estado viendo, como dije, en las legendarias, en las habilidades de los pactos curias, en las mismas vinculaciones de almas o en los nexos de almas. Pero este tuning o arreglo que se está tratando de hacer, o al menos se trató inicialmente de hacer, fue sumamente grande, tanto que ya hasta no daba ganas de tener algo así, ya que no te daba ni una mejora clara o deseable. Ahora esta semana se ha estado arreglando todo esto, se ha mejorado mucho, se han cambiado algunos sistemas, siendo los más importantes tal vez el sistema de nexos de almas y conductos, ya que anteriormente para ir desbloqueando estas ramas de talentos, necesitabas desbloquearlo con la reputación con el pacto curia. Pero poco a poco todas estas cosas han ido cambiando a una forma en la que cada recompensa incrementa u optimiza tus conductos de manera importante a medida que vas llegando al final de ellos. O sea que al inicio, cuando recién obtienes tus conductos, no son tan geniales que digamos, pero sí de hecho te van a mejorar, pero ya llegando al final, será cuando estén los más fuertes, los más OP y te dará esta motivación para desbloquearlos todos. Cosa que no era así antes de todo este cambio. Antes te daban las habilidades de forma totalmente aleatoria, y al inicio podías tener una habilidad super poderosa, y al final de todo el farmeo una habilidad que no te servía en lo más mínimo, que la verdad no te hacía ninguna diferencia. Así que se ha ido cambiando todo esto, haciendo todo este formato un poco más atractivo, y creo yo en un todo está mejorando bastante la idea inicial que tenían con los conductos, o al menos con los nexos de almas. Al menos con toda esta idea está todo perfecto, y ya solo faltaría hacer algunos pequeños cambios con los conductos como tal, o mejoras de conductos, que es otra cosa totalmente diferente. Y que de hecho, para desbloquearlas, necesitas hacer muchas cosas, y lleva bastante tiempo. Ahora mismo todo este sistema anda como en una especie de limbo, está a medias, y creo que es importante saberlo, ya que explica también el porqué todavía no puede salir la expansión de Shaolands, cuando los mismos desarrolladores siguen experimentando con estos sistemas, y buscando la forma correcta de presentarlo todo. Aún así, no creo que falte mucho, mis bros. Hay que ser pacientes, pero más o menos estas han sido las noticias por ahora. Espero les haya gustado el video, que les esté gustando este nuevo formato, no se preocupen, no todos los videos van a ser así, pero es algo más para tener en el canal. Por supuesto, un saludo enorme a mis brochachos miembros del canal, que le dieron click a este botón, y apoyan directamente con la creación de estos videos. Muchas, muchas gracias mis bros. Ahora sí, me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.